Muchachones, este pitcher lanzó 7 no-hit no-runs y destruyó a todo bateador al que se enfrentó, y alguno por allí lo destruyó con más que lanzamientos. Su recta es una de las más legendarias y aterradoras de la historia. A pesar de sus logros, nunca ganó un saiyón. ¿Y eso por qué? Durante el video te darás cuenta muchachón, ponte cómodo y miremos cómo se formó de principio a fin la leyenda del expreso. ¡NOLAN RIAN! Nació el 31 de enero de 1947 en Refugio, Texas. Desde pequeño ayudaba a su padre a repartir periódicos por el pueblo y le encantaba lanzar todo lo que tenía a la mano, por lo que su padre pensó que podría jugar béisbol. Pensó mal, ¿no? Durante su paso por la secundaria llegó a ponchar a 21 bateadores en un juego y se dice que muchos le tenían miedo y que llegó a fracturar huesos en las manos de sus receptores. ¿Clase de brazalete que tenía? En 1965, a sus 18 años, fue seleccionado en la ronda 12 del draft por los Mets de Nueva York. Si había algo que pudieron ver los entrenadores en Ryan durante esta etapa y que iba a permanecer por el resto de su vida era que el hombre sabía ponchar bateadores. Llegó a abanicar a 307 bateadores en 202 entradas, lo que le valió para que en 1996 le hicieran su primer llamado a las mayores. Lo subieron en septiembre y solo lanzó en dos partidos, ponchando a su primer bateador, Pat Jarvis, quien era un pitcher de los bravos de Atlanta y como dato curioso, permitió también su primer home run a Joe Torre, quien también jugaba en ese equipo. Luego de perderse la temporada de 1967 por lesiones y el servicio militar, volvería en 1968 combinando aperturas con labores de relevo. En 1969 tendría una buena actuación en la Serie Mundial, donde salvó el Juego 3 contra Baltimore, título que ganó su equipo, siendo la única actuación de este lanzador en Series Mundiales. Ryan tuvo como compañero de equipo en esta etapa al gran Tom Siever, a quien le acreditó el hecho de convertirlo de ser un simple lanzallamas a un verdadero lanzador. Siempre fue llamativa su forma de lanzar y todo el que lo veía podía darse cuenta del potencial que tenía. Sin embargo, luego de 5 años con los Mets y bajo el resentimiento de Ryan, fue canjeado hacia Los Angelinos de California para el año de 1972, donde se empezarían a escribir con letras doradas la verdadera historia de este magistral lanzador. Con 24 años tenía la oportunidad de ser abridor a tiempo completo y rápidamente empezó a aprovechar ese chance. En ese primer año con California, punchó a 329 bateadores, liderando las grandes ligas y el cuarto total más alto del siglo en ese momento. También estableció un récord de promedio de hits permitidos de solo 5.26 por cada 9 innings lanzados, y su efectividad fue de 2.28. Los Angelinos era un equipo que jugaba por debajo de 500 la mayor parte del tiempo, pero Ryan hizo lo que tuvo a su alcance para mantenerse con récords positivos durante su paso por el equipo californiano. Aunque hay que decirlo, llegaba a perder muchos partidos también, sobre todo por la falta de apoyo ofensivo. Teniendo récord de 19 y 16 en 1972, 21 y 16 en 1973, 22 y 16 en el 74, 14 y 2 en el 75, 17 y 18 en el 76, 19 y 16 en el 77, 10 y 13 en el 78 y 16 y 14 en 1979. Durante ese paso por California, llegó a punchar a 2.416 bateadores distribuidos desde 1972 a 1979 de la siguiente manera, en el primer año 329 y sucesivamente 383, 367, 186, 327, 341, 260 y 223, siendo líder en todas ellas, excepto en la de 1975 donde fue que punchó a 186. Además de esto, es necesario acotarlo. Nolan Ryan era muy propenso al descontrol, liderando las grandes ligas en boletos en 6 de esos 8 años también. No les había comentado muchachones, pero durante su etapa con los Mets, Ryan sufrió mucho con las ampollas en sus manos, que lo hacían bañarse los dedos en salmuera de pepinillos, aunque varios especialistas dudaban de la efectividad de ese remedio. Cuando llegó a los angelinos, ese mal, por así decirlo, se sanó y también comenzó con el acondicionamiento físico con pesas. En la temporada de 1972, sería en la que mejor ubicación en su carrera tendría este super lanzador en las votaciones al premio del Cy Young, el cual perdió ante Jim Palmer, quien tuvo una mejor efectividad y mejor récord que Nolan. En cuanto a efectividad, también fue muy dominante, lanzando por debajo de 3 en 4 temporadas, siendo la más baja la de 1972 con 2.28 y la más alta en 1978 con 3.72. Pero lo más glorioso de Ryan durante esta etapa no serían los ponches o las victorias, sino algo que lo distingue hasta hoy en día de cualquier lanzador que haya pisado terreno alguno en las grandes ligas. El 15 de mayo de 1973 lanzaba su primer no hit no run ante los Reales de Kansas City, en un partido que terminó 3 a 0, dio 3 boletos y ponchó a 12. Pero este dominante lanzador no se iba a conformar y el 15 de julio de ese mismo año, le lanzaba otro no hitter a domicilio a los Tigres de Detroit, ganándoles 6 carreras por 0 y donde dio 4 boletos, ponchando a 17 bateadores, siendo esta la cantidad más alta que se haya registrado en un juego sin hits ni carreras hasta ese momento. Fue famosa la anécdota del bateador de los Tigres, Norm Cash, quien fue el último out de ese segundo no hitter, ya que se había ponchado dos veces y en ese último turno salió del dugout con la pata de una mesa para usarla de bate. El umpire, obviamente muerto de la risa, le dijo que buscara un bate reglamentario y el loco le dijo, pa' qué, si igual no le voy a pegar. Hubo un día que lanzó 13 entradas ante los Medias Rojas de Boston, donde hizo 235 lanzamientos, ponchando a 19, pero dando también 10 boletos, y se fue sin decisión. Se convirtió en el primer lanzador de las grandes ligas, al cual se le cronometró una recta de más de 100 millas por hora, exactamente 100.8. Nolan seguiría sorprendiendo al mundo al lanzar otro no hit no run en 1974, esto ante los mellizos de Minnesota, donde ponchó a 15 y dio 8 boletos. Y por si era poquito muchachón, en 1975 lanzaría su cuarto juego sin hits ni carreras, esta vez ante los Orioles de Baltimore, ganando por la mínima 1 a 0, ponchando a 9 y dando 4 boletos. Con esto, empataba a Sandy Koufax como la cantidad más alta de no hits no run para un lanzador. A pesar de estas impresionantes actuaciones, Nolan Ryan fue desestimado por el gerente general de Los Angelinos, quien decía que Ryan no tenía buen porcentaje de victorias con respecto a las derrotas. Así que quedaría libre y firmaría con los Astros de Houston para 1980 por 4 años y 4.5 millones de dólares, siendo el primer atleta profesional en cobrar un millón de dólares por año. Sus primeras actuaciones con los Astros estaban llenas de explosión y expectativas. De paso, Ryan siempre soñó con jugar en este equipo. El 4 de julio de ese mismo año, llegaría al ponche número 3000 de su carrera a sus 33 años de edad. El 26 de septiembre de 1981, el Expreso Ryan se convertiría en el primer lanzador de toda la historia de las grandes ligas en lanzar 5 juegos sin hits ni carreras y el tercero en lanzarlo en ambas ligas, al vencer a los Dodgers de Los Ángeles 5 carreras por cero, ponchando a 11 bateadores y regalando 3 boletos. En esa temporada quedó líder de efectividad en las mayores con 1.69, la más baja de su carrera, completando con un récord de 11 ganados y 5 perdidos y 140 ponches. Contrario a lo que te puedas imaginar, en esta etapa con los Astros no fue que tuvo sus mejores récords de victorias y derrotas. De hecho, solo llegó a 16 victorias en una campaña, la de 1982. Del resto promedió 12 victorias por año. Igualmente con los ponches, si bien promedió 207 ponches por temporada en las 9 que tuvo en Houston, en solo dos de ellas quedó líder de la liga, diferente al dominio que ya había mostrado con los Angels en este apartado. Sin embargo, entre las temporadas de 1982 y 1983, el mundo del béisbol gozaría una de las contiendas más emocionantes por la búsqueda de un récord, ya que Nolan Ryan y Steve Carton se acercaban al récord de ponches de todos los tiempos de Walter Johnson, de 3.509 abanicados. A veces, uno dejaba al otro atrás en salidas consecutivas. El primero en llegar fue Ryan el 27 de abril de 1983 y dos semanas después llegaría Carlton. Gaylord Perry también llegaría a la marca más adelante en esa temporada. El 11 de julio de 1985, el Expreso llegaría a 4.000 ponches en su carrera al ponchar a Danny Heap de los Mets de Nueva York. Te preguntarás, muchachón, ¿qué pasó con Ryan en post-temporadas? Y la verdad es que no pasó casi nada relevante, salvo la serie mundial que ganó con los Mets en 1969. Del resto, lanzó algunos partidos muy buenos, sí, que terminaron sin decisión y un par de victorias y derrotas. Continuando con la etapa del Expreso Ryan con los Astros, en 1987, con 40 años, tendría una especie de renacer tremendo. A pesar de terminar con marca de 8 ganados y 16 perdidos, debido en una gran parte a que los Astros promediaron 1.69 carreras en todas las aperturas que el hombre hizo, terminó con efectividad de 2.76, liderando la Liga Nacional y ponchando a 270 bateadores, con lo que lideró a todas las grandes ligas, quedando quinto en las votaciones al Zion. Al año siguiente no fue tan dominante, terminando con marca de 12 ganados y 11 perdidos y 3.52 de efectividad, pero volviendo a liderar la liga en ponches con 228. Nolan estaba pronto a cumplir 42 años de edad, y tú quizás te imaginas que ya aquí no hay más historia que contar, pero el Expreso Ryan aún tenía mucho que demostrar. No pudo llegar a un acuerdo con Houston y firmaría con los Rangers de Texas. En la temporada de 1989 ganó 16 y perdió 10, liderando la liga con 301 ponches. Se dice que cada vez que lanzaba un rectazo y explotaba en la mascota del catcher, la gente hacía un estruendo tremendo en el estadio, lo que era una gozadera total. El 22 de agosto de ese año, ponchaba a una leyenda, a Ricky Henderson, para convertirse en el primer lanzador de la historia con 5.000 ponches. En 1990, contra todo pronóstico, el día 11 de junio, el lanzador, de 43 años, pichaba su sexto no hit no run contra los atléticos de Oakland, en un partido que terminó 5 a 0, dando 2 boletos y ponchando a 14. Ya va, este tipo era humano. Ya en 1989 había quedado líder en ponches con 301 y en el 90 volvería a repetir el título de ponches con 232, registrando marca de 13 ganados y 9 perdidos con 3.44 de efectividad. Ese año fue famosa la anécdota del pelotazo que le pegara Bo Jackson en la boca a Ryan, un batazo que no pudo fildear muy bien y donde el expreso quedó roto de un labio, sangrando por el mismo, que dejó esta famosa postal para el recuerdo, lo que además demostraba que Ryan era un guerrero del diamante, porque necesitó 6 puntos para cerrar ese herido. Pero esto no quedaba aquí señores, y al año siguiente, en 1991, el serpentinero de 44 años, lanzaba el 1 de mayo el no hit no run número 7 de su carrera, ganándole 3 a 0 a los azulejos de Toronto, dando 2 boletos y ponchando a 16 bateadores. Ok, 44 años. Dale, seguimos. Esta temporada terminó con récord de 12 ganados y 6 perdidos, 2.91 de efectividad y 203 ponches. Luego de una temporada de 1992 donde algunas lesiones y por supuesto el desgaste físico natural por la edad, el hombre del brazo biónico anunciaba que la temporada de 1993 sería la última de su carrera. Y el expreso le dejaba un último recuerdo a la fanaticada. No es que las peleas sean lo mejor del béisbol, pero por alguna razón, esta de Ryan con Robin Ventura se hizo súper famosa y es recordada todavía por los fanáticos que la vivieron y los que no también. Quizás fue el hecho que Ventura era 20 años menor que Ryan y este tenía 46 años y aún así lo capturó con una llave y le metió tremenda pela. Es que Ryan era un atleta en todos los sentidos. Pero la edad y el uso de ese privilegiado brazo que aún lanzaba con fuerza hicieron que el 22 de septiembre de 1993, en el propio primer inning, se rompiera un ligamento de su brazo de lanzar, poniéndole fin a su carrera. Porque aunque intentó seguir lanzando en ese partido, tristemente dio 4 bases por bolas, recibió un sencillo y un gran slam. Y aunque nadie hubiese querido que terminara su carrera de esa forma, simplemente ese día se retiraba de los diamantes, uno de los mejores lanzadores que se han visto pasar por la historia de la pelota. Una carrera de 324 victorias y 292 derrotas. Es el pitcher con más ponches de todos los tiempos con 5.714. También el de más boletos otorgados con 2.795. Es el lanzador con menos cantidad de hits permitidos por cada 9 innings de toda la historia. Dos títulos de efectividad, 8 juegos de estrellas, una serie mundial y aunque no llegó a ganar un premio Saiyong, sus 7 no hits no run, es una de las marcas más difíciles de alcanzar, si no imposibles. Todo esto y algunas estadísticas más lo llevaron a ser exaltado al salón de la fama de Cooperstown, en su primera aparición en las boletas. Esto fue en 1999 con el 98.8% de los votos. Me parece tremendo ver la gallardía, el punto honor, la fuerza y la calidad que pudo haber tenido este impresionante lanzador, que revolucionó la época en la que pichó, haciendo del béisbol un espectáculo más llamativo y más emocionante de ver. Muchas gracias por tu impactante historia, Mr. Nolan Ryan. En la pantalla está otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.